Con la intención de seguir promoviendo la actividad violonchelística, se llevará a cabo el octavo concurso internacional de violonchelo Carlos Prieto en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán. Comenzó como un concurso nacional que rápidamente se convirtió en concurso latinoamericano y poco después mundial. Hemos recibido chelistas de todos los rincones del orbe. Nuestro conservatorio alberga este concurso como una parte ya estructural de su misión. En esta ocasión tuvimos más de 45 participantes interesados en el concurso y se hizo una selección a partir del video que enviaron y de su currículum de 29 participantes. Estos concursantes ya confirmados vienen de muy diversos países. Del 9 al 14 de agosto, el público asistente podrá disfrutar de personalidades ya reconocidas, así como de diversas actividades referentes a este instrumento. Este concurso se va a llevar a cabo la primera etapa en Morelia, en el Conservatorio de las Rosas, el 10 de agosto. La segunda etapa se va a llevar a cabo el jueves 11 de agosto y la tercera etapa y final se llevará a cabo el 13 de agosto. Y adicionalmente a las actividades del concurso y las etapas de este, tendremos una serie de actividades suplementarias como conferencias, clases maestras y conciertos. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.